Hola gente, estamos en The Witcher 2, que resulta que está mirando en la guía, y lo que me pone es que baje por el mismo hueco por el que he bajado el Roach, pero yo no me fijé en el Roach por donde bajó, de hecho no lo vi, así que creo que sí por aquí. Ah, y aquí está, está justo debajo, tío. ¿Puedo ir? Let's do this. Deathmold is a dead man. I'm guessing you don't have a plan. In fact, I do. We need to kill Deathmold and rescue the royal child. You never did like playing it by ear. I learned from the best. See that? Deathmold's put up that magic barrier again. Apparently not a single sound seeps through. I dread to think what he's doing inside. Why not? Why are you here? We have business with Deathmold. The sorcerer is busy. No one's to disturb him. Recognize me. Should we? Of course you should. Unless you don't care about being promoted. Who are you? Now. This is my banquet. I don't want any unwanted guests. Vale. Huesos de huesos. I'm going to take this. ¿Quieres un cadavro aquí con dinero? ¿Un cadavro y sin saquear? Que coño que esto me ha dado tío Que yo haga eso El camino es tu, voy a tomar las paredes Mejor, mejor, quiero ir solo ¡Claro esa puerta cruzada! ¡Claro! 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 ¡Defend la pasión! ¡Hang on! ¡I've nearly unblocked it! ¡Unit 2! ¡Block the passage! ¡I killed them all! Hay arqueros, ¿puedo ver las cortas flechas por favor? ¡He'll pay dearly! No, no, no ¡Ready, Geralt! Voy, voy Coño, estoy ocupado Ya no puedo ni tocar a mí Comando de Deathbar ¿No soltáis nada? ¿Claro? ¡Claro! 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 Un verdadero! Un verdadero 2! Ya no puedo harat known No me voan ¡Claro! ¡Claro! ¡Y iii está! ¡No, no, 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 no! ¿No voy a irqueros? No voy a irqueros. Mira que he puesto un mutaje. Aquí. ¡Vamos! Vale, veo que... ...Ruch está haciendo arquero. Bien. ¡Vamos! 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 ¿Esto no lo llevo? ¿Ya que vengo con robo? He venido aquí a saquear. Por unos troncos de bosque no... ...no me muevo bien. Perfecto. Quierda. Depende un white. ¡Vamos arriba, Gerold! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hice en la muralla? ¿Encontré un sitio en la muralla? Lo aprendí desde el mundo. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 La derrota la aprendí, pero vale, como lo hago. Ah, no puedo... Regenerar un poco de energía. Y si con un Ignic puedo hacer algo. ¡Ahora de oro! Esto es la de Tratan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa hija de la caja fuerte. ¡Mierda! ¡Me forzó! Espada de branc... ¿50-55? Pero está mal, ¿eh? Báculo de deathmall, ¿para qué? No, gracias. ¿Dónde está mi espada? Lo tengo aquí, pero lo que tengo crafteado es mejor. ¿Estás bien? Yo soy Vernon Roche, de Temería. Este es el Víctor Geralt. Ella está preocupada. Si el Deathmall touché her, yo voy a matar el son de Obitual de nuevo. ¿Qué haces con el niño, Vernon? Hace una reunión con Radovid, y Vernon Roche siempre mantiene a su palabra. No, no, no. Cómo se mantiene su palabra, cuando lo sucede a los. Nosotros hemos visto juntos. Lo escuché lo que dijo. No, no. No, no, no. No, si lo. No, no. No, si lo haces. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué haría de Radovid por permitir que Temeria se quedara independiente? Bueno... Él se casara a los padres de Faltas, y va a esperar hasta que ella le da un hijo. En este caso, se casara a Anaís, después de uno de sus barones. Si Adar fallecerá a producir una herencia, se resuelve de ella. Se casara a Anaís, y unirte los dos Reyes. Anaís no es de edad. Pero ella será. Los Reyes unirte incluso podrían resistir Nilfgaard. Anaís no podrán donar la Cámara any time soon. A lot podría suceder en la meantime, a lot podría cambiar. True enough, pero no puedes predicar todo. Still, es quizás es worth trying. ¿Qué más podrías hacer? Nada. Yo either break mi pledge to Radovid, o honor it. Supongo que te breaka. I'll make otro enemigo. Enemies son algo que puedes lidiar. You said so yourself. El Temerian Delegación está en Lough Muin. Quizás deberíamos considerar el hijo de ellos. John Natalis. Good soldier, poor politician. Natalis may not be the most polished diplomat, but both your grandmothers tilled the same soil. Your grandfathers fought side by side. By taking the child to John Natalis, I'll spark a civil war. The barons won't acknowledge her right to the throne until they feel a boot on their neck. I don't claim giving her to the Temerians will solve all your problems. But freedom's precious, Vernon. One of those things you don't appreciate until it's gone. Considered what they'll say in Temeria when they hear Vernon Roach handed their crown princess to the head of a foreign state? If Radovid keeps to his word, they just might name a holiday after me. This is not a complete. Careful Vernon. It's a slippery slope. You could easily be branded a traitor. And brands are tough to scrub off. I guess you're right. Dishonored I'll be no one. Not in Temeria, not anywhere else. Natalis it is. Come child. I'll take you to a safe place. Come on. Come on. Come on. Come on. Hmm. Looks like someone's provided an escort. In the name of King Radovid, we demand that you hand over the child of Louisa Lavalette. We're headed elsewhere. Not my concern. My orders are clear. We are not Radovid's subjects. His orders don't apply to us. If you won't come peacefully. Look around before you threaten us again, you fool. Ah! Oh no! Oh no! Ah! 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 So, to the Temerian camp? Nos hemos perdido mucho tiempo. Las conversaciones han comenzado probablemente. Ven, niño. Al menos ese cabrón no es más allá de la vida. Solo yo sé quién ha matado Hensot. Death molde diferente. Recuerda que él tenía muchos amigos poderosos. Geralt, damn you, ¿dónde vas? Vámonos. As head de las fuerzas especiales, siempre he tenido poderosos poderosos. De alguna manera, he conseguido lidiar con ellos. Por favor, déjenme pasar por la puerta abierta. Ya, corre. ¿Por aquí? ¿Por dónde? Ah, por aquí. Lo siento, su majestad, pero va a tener que pasar por las alcantarillas. Si quieres encontrarme, estaré en las conversaciones. Nos vemos, Vernon. Un forjador de reyes. Vale, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a subir el nivel. Ah, voy a enseñar a ver cómo se hace lo del embutaje. Que no, todo esto. De hecho, puedo ponerme dos, ¿no? A ver, voy a poner esto, sí. Voy a poner esto. Y ya tengo... Sí, nivel 2. Otro nivel. Más niveles. Nivel 3. Uh, qué bien. Pues vamos a mejorar la vitalidad. Vamos a poner... Baja instantánea. Todos los efectos críticos... Ya no, hay malas. Ahí. 2% de experiencia, tío. ¡Ugh! ¡Larriores! Podrías beber a veces. ¡Es un ataque malo! El rey Radovid va a aprender de esto. Voy a enseñar cómo se utiliza el tema de los... Bueno, a ver... Ahí estamos hasta arriba de cosas... Para de comer mierda... No tengo mutágenos aquí, lo tengo todo vacío. A ver, mutágenos. Alcance. Alcance menor. Concentración. Efecto crítico. Efecto crítico. Porque es altas de fuerza. Toda armadura. Pero no es grande, ¿no? Altas de mejora. Vitalidad. Eh... ¿Hay uno mayor? Altas de vitalidad. Altas de vitalidad mayor. Esto me lo llevo. Y me voy a llevar... Solo ese. Vale. ¡Vadavid, ¡sendlos! ¡Sí! ¡La audacidad! Quiero enseñaros cómo se hace esto. A ver, eh... Pidamos uno de estos. Esta misma. Y le metemos el mutágeno. Mutarabilidad. Quiero mutarabilidad. Tres.